Y cuando el ritmo punta se enciende, damele sabor, Cristian. Y que siga la punta, que rico, que rico, mame. Y que siga, que siga la punta, que rico, que rico, mame. Baila mi punta, rico lo mueve, gusta mi punta, báinalo. Ok, vamos a cantar algo sabroso. Homenaje a la gastronomía de nuestra tierra catracha, papá, pero especialmente, nuestra tierra sureña. Y esto dice, punta caliente. Chico, punta caliente. Ven, te invito a disfrutar, de rico, mame. Chico, punta caliente. Chico, punta caliente. Chico, punta caliente. Vamos. Ven, te invito a disfrutar, de rico sabor. Rico sabor, rico sabor Se pone bueno el ambiente con zona caliente Con zona caliente, con zona caliente Que traemos para ti el rico sabor Rico sabor, rico sabor Desde la zona sur traemos el menú Es el menú que dice A comer buriles y camarones A beber posol, esto tienes que probar A disfrutar de la cara, de este rico sabor También de esas mujeres, que es una novia del sol Rico sabor, rico sabor Hasta chantillas, también melones Sultana del sur Aquí te invito a gozar A disfrutar de la playa, de este rico sabor Y también de esas mujeres, que es una novia del sol Quiero que tú lo veas, quiero que tú lo goces Así como te mueves, haces que me gusta tu piel Desde la zona sur, somos zonas calientes Y traemos el rico sabor, para que goce mi gente Quiero que tú lo veas, quiero que tú lo goces Así como te mueves, haces que me gusta tu piel Desde la zona sur, somos zonas calientes Traemos el rico sabor, para que goce mi gente Creo que tú lo veas, quiero que tú lo goces Así como te mueves, haces que me gusta tu piel Desde la zona sur, somos zonas calientes Y traemos el rico sabor, para que goce mi gente Quiero que tú lo veas, quiero que tú lo goces Así como te mueves, así como te mueves, haces que me gusta tu piel Desde la zona sur, somos zonas calientes Y traemos el rico sabor, para que goce mi gente Y recuerda, que todos dudas es territorio Y además, soy goce mi gente Y además, soy goce mi gente ¡Songo zonas calientes! Quiero que tú lo bailes, quiero que tú lo goces Así como te mueves, haces que me gusta muy bien Desde la zona azul, somos zonas calientes Y traemos el rico sabor, para que goce mi gente Quiero que tú lo goces, quiero que tú lo goces Así como te mueves, haces que me gusta muy bien Desde la zona azul, somos zonas calientes Traemos el rico sabor, para que goce mi gente Y recuerden, que con cariño, nosotros somos ¡Chico! ¡Zona Caliente! ¡Hey! ¡Hey! ¡Rico mami! ¡Nemendo! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!